Saludos coreales, muy buenas noches desde el terreno municipal de Tinajo, donde ya va a ser acto de presencia el Zulucha Tinajo en el humor capitaneado por Saúl Romero. Grabamos para todos nuestros seguidores de manos de arena la luchada correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Cabildo en Ciudad de Lanzarote de segunda categoría. Se abre la cuarta jornada con el enfrentamiento del Zulucha Tinajo, que lucha San Bartolomé Graficame, que hace acto de presencia en el terreno capitaneado por Moisés Olivero Pollo de la Santa. Un San Bartolomé muy mermado con dos de sus luchadores de la puntalía, con el destacado va José Manuel de León del Panceta y con David Medina, Polito y Arroy, ambos luchadores por lesión. Van a vergar por el equipo Batatero los siguientes luchadores. Moisés Olivero, Pollo de la Santa, destacado C, Jeremay Alemán, destacado C, Kevin Ortega, destacado C, Adel Guiar, Cuancelado Gil, Echedei Barrios, Raúl Rodríguez, José Antonio Navarro, José Cabrera, Nicolás Robaina, Alejandro Granados, Aaron Farray, comandador José Martín. Van a vergar por el equipo local del Zulucha Tinajo, Saúl Romero, destacado A, Eusebio Díaz, destacado B, Cristian Morales, destacado C, Alejandro Uncierre, Pollo de Peña Blanca, destacado C, Sindro Betancol, destacado C, Alexander Catarino, Diego Cazorla, Rubén Nis, Luis Bordón, Diego Rodríguez, Joel Curbelo, Eric Tejera, mandador Patrick Cazorla, árbitro principal de la contienda, Alejandro Collado, auxiliado por Francisco Martín, árbitro del Cometeo, en un segundo, dará comienzo la luchada. Comienza la luchada, primera agarrada, lo van a hacer Eric Tejera, su lucha Tinajo, José Cabrera, su lucha San Bartolomé, la verdad que estamos en familia, muy poquita entrada, muy poquito público, evidentemente, pues, varias personas, muchas sabían que no luchaban los destacados de San Bartolomé, los máximos exponentes, el A, José Manuel de León, el Panceta, y el B, David Medina, Pollo Titerroy, y por eso, pues, bueno, nos acudieron, estamos en una entradita bastante desplosa, pero, vamos a disfrutar una buena lucha con Agatay, el Cienfone, luchador del Cinajo, Eric Tejera, a José Cabrera, y se adjudica la primera agarrada a su favor. La segunda silla, lo hace por el Cienfone, Joel Colvero, Alejandro Granados, San Bartolomé, con cadera, Cienfone, luchador de San Bartolomé, demostrando su potencial, Alejandro Granados. En la tercera silla, Diego Rodríguez, Pinajo, Aarón, Parraiz, San Bartolomé, bueno, se pusieron los dos luchadores. En este caso, vemos a Diego ante Aarón, intentó Diego llevarlo de arena, Aarón de mano de Aarón, que ha sido amonestado. Ahí lo intentan de nuevo, Diego Rodríguez, que viste con castor negro, camisa azul, con franja blanca, Tinajo, Aarón, Parraiz, completamente blanco, franja roja, con garabato. Se pone Diego Rodríguez, que fue a la corba y entró con garabato, agarrada favorable al luchador de Tinajo, Diego Rodríguez. Segunda agarrada, con la primera a favor, Eri Tegera, lo hace por el Cuchatinajo, José Manuel Cabrera, San Bartolomé. Comenzó la luchada con luchadores de categoría base, recordamos que obligatoriamente alinear a tres luchadores de base, siempre y cuando sean cadete o juveniles. Bueno, pues José Cabrera debe intentarlo, ha marcado ambos luchadores por pasividad en la brega. Pues no lucha, deja la pasividad nuevamente si no lucha. Ahí está, la segunda a la moción por pasividad. Dos para ambos luchadores, la misma agarrada. En esta pardelera, espectacular la pardelera de Eri Tegera, quien da en tierra con José Manuel Cabrera. Y sube el primer punto para su equipo, Tinajo, Elkmor, uno. San Bartolomé, Graficame, cero. Segunda agarrada con la primera a favor, Alejandro Granado, lo hace por el Cuchatinajo, San Bartolomé, Joel Turbelo, lo hace por el Cuchatinajo. Mediacadina, la de ambos ganados. Fleta luego seguida, marcador, empate uno. Segunda agarrada con la primera a favor, Diego Rodríguez, lo hace por el Cuchatinajo, Aarón Farray, San Bartolomé, pardelera de Aarón, Pedro Contrea, Diego Rodríguez. Bien, coloca el punto dos para su equipo, Tinajo dos, con Bartolomé uno. Luego tiene una brega por el Cuchatinajo, Eri Tegera, el San Bartolomé lo hace con Echede y Barrios, Barrios sexto. Están compitiendo los dos luchadores. Ahí se ha intentado ir al tobillo Eri, pero Contrea, con vacío hacia adelante, Echede y Barrios, y consigue la primera agarrada a su favor. Contre una brega por el Cuchatinajo, San Bartolomé, el juvenil de Alejandro Granados, el final lo hace con Luis Bordón. Alejandro subido arriba, agarrado, ahí intenta el gango y a la arena, Luis Bordón. Tremenda la burra o gango de Alejandro Granados, quien se impone en la primera ante Luis Bordón. Contre una brega por el Cuchatinajo, el juvenil Diego Rodríguez, el San Bartolomé lo hace con Wenceslao Gil. Wences evidentemente superior al luchador del Tinajo, con sacón por el... ...caicha prácticamente, lo lleva a la arena, y consigue la primera agarrada a su favor este luchador, Wenceslao Gil. Segundo enfrentamiento con la primera favorita de Barrios, San Bartolomé, Graficame, Eric Tejera, Tinajo, Elenmor. Ahí están estáticos, hamburgadores, llegan fuera de la línea regimentaria del Terrero. El toledado del encuentro, Alejandro Collado. Le invita de nuevo al centro del mismo. Ahí están. Entró Suncheada, Kedéi, intenta media cadera, pero parca hacia atrás, Kedéi, con la mano en la espalda, demostrando su potencial, su superioridad ante Erick Tejera. Marcador, Tinajo, dos. San Bartolomé, dos. Segunda agarrada con la primera favorita de San Bartolomé, Alejandro Granados. Luis Bordón lo hace por el club de lucha, Tinajo. Intenta el examen lo Luis Bordón, intenta controlar a Alejandro Granados. Aquí está arriba Alejandro Granados. Ahí está Alejandro la media cadera, se defiende Luis Bordón, intenta cadera Luis Bordón. Bueno, el colegado va a consultar con su auxiliar. Aparentemente caía Luis Bordón, pero el colegado va a consultar con su auxiliar. Veremos lo que vitaminan. Pues se le adjudica la agarrada a Alejandro Granados. Luis Bordón, un nobre luchador de Tinajo, Luis Bordón. Punto para el San Bartolomé, marcador, dos. Tinajo, tres. San Bartolomé. Segunda agarrada con la primera favorita. Por ese lado Gil lo hace por el sucha. San Bartolomé, Diego Rodríguez lo hace por el sucha. Tinajo. Por ese lado Gil que puede colocar el 2-4, es superior al luchador de Tinajo. Ha molestado el Diego Rodríguez por poner la posición de la cabeza. Ahí están de nuevo. Sacón que intenta Agustelado Gil, cadera y a la arena. Sacón con cadera de Agustelado Gil, quien pone el 2-4 favorable al San Bartolomé. Cuando tiene la brega por el sucha, San Bartolomé, H.D. Barrio, barrio sexto. El Tinajo del Esmor lo hace con Alexander Catarino. Levantada de Alexander. Pantelera de H.D., intenta contrar a Alexander. Bonita, bonita la agarrada. Ahora intentaba cadera a Alexander Catarino. Se va el muslo a Alexander Catarino. Intenta defenderse H.D. y barrio. Cadera y ahora sí. Compone de muslo y cadera. Se pone Alexander Catarino en la primera carrada a E.D. Barrio. Continúa en brega por el su lucha, San Bartolomé, el juvenil. Alejandro Granado. El Tinajo lo hace con Diego Cazorla. Puro espectáculo los terreros. Ahí lo está intentando el luchador del Tinajo. En su eventual manera de luchar, a atacar, Garabato y a la arena, a Alexander Granado. La agarrada favorable a Diego Cazorla. Cuando una brega por el su lucha, San Bartolomé, Guesenlao Gil. El Tinajo, El Esmor lo hace con Rubén Nis. El luchador también, Rubén Nis. Ahí tiene el agarre el pantalón, Guesenlao. El tente de pasos del estudo, Guesenlao Gil, pero no tiene agarre el pantalón. Y es Rubén con un tango para atrás. Aburra, se pone en la primera al luchador de San Bartolomé, Guesenlao Gil. Segunda agarrada con la primera favor, Alexander Catarino Tinajo. Llega y Barrios, Barrio Sexto, San Bartolomé. Alexander Catarino, que ha cogido más peso. Luchador en proyección. Recordamos que se lesionaba de su rodilla derecha, que fue operado. Y pues se recuperó. Y ahí poquito a poco el hombre va corriendo la forma. Luchador de la cantera. Versus Chatinajo. Equipo que preside Yorena Cubas y que entrena Patrick Azorla. Tiempo. Ahí están los dos luchadores, enfrentándolo. Ahí les cae la pasividad. Pues si no luchan, serán nuevamente amolestados. Ahí los intentan que de ahí. Han molestado los dos luchadores por capacidad. Bueno, entonces va la posición de los brazos. No sé que era por facilidad de la brega. Bien, por resta en 20 segundos. Tiene que intentarlo el luchador de San Bartolomé. Tiene una lucha en contra. Ahí lo intenta de par de veras. Intenta controlar Alexander Catarino. Ahí cisternizador de San Bartolomé con par de veras. El colegado atento a la agarrada. Y intenta ahora sí. Pensé que se había lesionado al que de ahí. Agarrada favorable al luchador de Tinajo. Marcador 3, 4, 4, 4. Abre de San Bartolomé. Segundo enfrentamiento con la primera favorita de Diego Castorla. Tinajo, Alejandro Granados. San Bartolomé. Ahí se impone nuevamente Diego Castorla. Y coloca el punto 5 por ese equipo. Perdón, el empate 4. Tinajo 4, San Bartolomé 4. Segunda agarrada. Uy. Bueno, intentó ahí el sacón de camisa. José Lago. Arteó hacia delante. Y la agarrada se la ubica el creador de Tinajo, Rubénis. Continúa por el trucha Tinajo, Alexander Catarino. El San Bartolomé lo hace con José Antonio Navarro. Aquí podemos ver una agarrada disputada, pensamos. José, un hombre fuerte, un hombre rocoso. Y veremos el resultado de este primer enfrentamiento entre Alexander Catarino y José Antonio Navarro. Marcador Tinajo Lemor 5, San Bartolomé 4. Ahí intentaba caer a José Antonio. Ahora también lo intenta Alexander Catarino. Intentaba atravesar a José Antonio Navarro. Con la mano en la espalda el luchador de San Bartolomé. Con la boca en el pantalón el luchador de Tinajo. Ahora intenta nuevamente José Antonio. Intenta caer ahora Catarino, pero se defiende José Antonio. Bueno, ya comentábamos que podía ser una agarrada y volada. Y la evidencia se ve en el terrero. Se ve están 20 segundos. Le va a caer la pasividad. Y se va ahora la corba. Comprendió ahí con coñada de corba. Alexander Catarino se impone en la primera a José Antonio Navarro. Conte una entrega por el cuyo Tinajo, Diego Casorla, San Bartolomé lo hace con Adaya Guiar. Estamos viendo una bonita lucha entre el Tinajo y el San Bartolomé. Ambos equipos tienen luchadores que van a luchar, que van a ver espectáculo. Y de momento estamos disfrutando de una buena luchada. Ahí intenta par de ver a Diego Casorla. Quien lleva a la arena a Adaya Guiar. Se adjudica a la primera a favor el luchador del Tinajo, hijo del mandador Patrick Casorla. A Odina Brega por el lucha, Tinajo, Rubén Nis, el San Bartolomé. Graficame lo hace con Jeremay Alemán. Ahí Jeremay intenta arrollar el garabato de Rubén. Levantada de Jeremay a la arena, Rubén Nis. Garada favorable a este hombre. Jeremay Alemán. Destacado C del lucha, San Bartolomé. Y Graficame. Vamos el segundo enfrentamiento con la primera a favor. Alexander Catalino lo hace por el Cuche, Tinajo. A José Antonio Navarro lo hace por el lucha, San Bartolomé. Ahí se va el muro nuevamente. Alexander Catalino intenta defenderse a José Antonio Navarro. No tiene agarre pantalón José Antonio, ahí lo intenta coger. Intenta patelera, se defiende, cae la hora de la noche. Toque para atrás, pero vacía el luchador del Tinajo, Alexander Catalino. Y consigue dejar por la Ebrega a José Antonio Navarro, marcador, Tinajo 6. San Bartolomé 4. Segunda agarrada con la primera a favor, Diego Casorla, Tinajo. Adaya Guiar, San Bartolomé. Rapidita la luchada, muy bonitas agarradas, disfrutando del deporte más bonito del mundo. La lucha canaria, muy bonita. Gracias, Diego Casorla, quien pone el punto 7 para su equipo. Tinajo, el amor 7, San Bartolomé, Graficame, 4. Segundo enfrentamiento con la primera a favor, destacado 6, Jeremay Alemán, que lucha a San Bartolomé, Graficame, Rubén Nis, con lucha a Tinajo. Se ha dedicado a la primera a favor, el luchador que viste con casón blanco, camisa blanca, con franja roja. Jeremay Alemán, destacado de ser el club de San Bartolomé. Muy buen Nis que lo va a intentar, pero Jeremay también tiene opciones de nuevamente llevarlo a la arena. De momento estáticos. Ha sido amanezado por pasividad de la brega. Ahí intenta pasar sobre los clubes Rubén Nis. No, ahí agarre pantalón, desabulados los dos luchadores. Está amonestado Jeremay Alemán. Está amonestado Jeremay Alemán, creo que puede robar la brega, creo. Tiene dos amonestaciones en la misma grada, el destacado ser el San Bartolomé. Ahí están de nuevo. Tiene que atacar Jeremay. Ya que tiene dos amonestaciones. A ver, que impone Rubén Nis. Esta segunda agarrada, consigue el empate a lucha, lo veremos en la tercera agarrada. Puso que un medio de cadera Rubén Nis. Continúa un brego por el touchilinado, Alessandri Catalino. El San Bartolomé, graficame, lo hace con el destacado ser Bosio Lidero, Puebla Santa. Hombre de ataque. Ya está el San Bartolomé con los tres destacados en brega. Han salido Jeremay, ha salido el Puebla Santa y a continuación tendrá Kevin Ortega. Adelera de Alessandri Catalino, que está en tierra con el Puebla Santa. Se dedica la primera agarrada a su favor, Alessandri Catalino, que bueno, está siendo uno de los grandes campeonistas de la luchada. Ahora, el colegado introduce la victoria al pantalón de Kevin Ortega, correcto, por lo tanto, a bregar. Continúa un brego por el touchilinado, Diego Cazorla. San Bartolomé, graficame, lo hace con el destacado ser Kevin Ortega. Intenta descontrolar, ahí no hay agarre pantalón por parte de los dos luchadores. El colegado puede parar la agarrada. Así lo hace, y de nuevo acento el terrero. Bueno, pues ahí están de nuevo. Reanudan este primer enfrentamiento. Diego Cazorla, Kevin Ortega. Ahí están de nuevo. Han molestado ambos luchadores por pasividad en la brega. Los luchadores que saben luchar. Los luchadores chilistas. Kevin con categoría de destacado ser. Diego Cazorla, luchador sin clasificación. Sin clasificación de destacado, evidentemente. El que es un luchador senio. Vamos a molestado ambos luchadores de nuevo. Como las dos amostraciones, la misma agarrada. Bien, pues ahí están de nuevo. Ahí lo intenta el Kevin. Todo el tiempo en esta agarrada. Intenta Kevin Ortega. Se desarrolla y de nuevo el toleado les para. Siete segundos para concluir la agarrada. Pues creo que es la primera agarrada de la luchada. Tiempo reconectado y primera agarrada separada. Tercer enfrentamiento con el empate a luchas. Robert Nish, Tinajo, Lecmoor. Destacado ser. Jeremiah Alemán. Tu lucha San Bartolomé. Ahí se va el muslo. Jeremiah intenta Carabato. Pero parte Jeremiah Alemán a Robert Nish. A intento de collar el muslo de Jeremiah. Intenta Carabato. Robert Nish. Contreado partiendo el luchador del San Bartolomé. Colocando el punto 5 para su equipo. Tinajo, siete. San Bartolomé, cinco. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera de favor. Alexander Catalino lo hace por el chucha a Tinajo. Destacado ser. Moselos de los pocos de la chanta. Lo hace por el chucha. San Bartolomé. Ahí lo intenta el pollo. Pero se defiende Alexander Catalino. Que está realizando en una gran luchada. Creo que ha derribado a tres rivales, creo. Y agarra con su cuarto rival, que es Moselero Puebla Santa. Donde pues Alexander Catalino se ha educado a la primera agarrada a su favor. Mañana viernes se enfrentarán en el terreno medio de Machín de León. El subito no se le hace que lucha unión norte. Duelo de... Sur-Norte. Al frente al pollo. Ahí pide el bebé ahí. De cada toque por dentro. Pero se le fue la pierna ahí al pollo. Y se fue a la arena. Punto para el Tinajo. Pierde San Bartolomé a uno de sus destacados. Marcador. Tinajo ocho. San Bartolomé cinco. Segundo enfrentamiento con la primera separada. Diego Casol. La Tinajo. Kevin Ortega. Destacado ser. San Bartolomé. No, vamos, pasiones para ambos luchadores. Ahí intentó... No hay agarre pantalón por parte de Diego. Ahí lo podía... Frank, por favor. Lo podía aprovechar... Kevin, pero ya... Está en buena posición el luchador del Tinajo. Entente atravesada. Se defiende Kevin. Ahora sí. Se impone el luchador del Tinajo. Diego Casorla. Fuera de brega. Fuera de brega. Fuera de brega. Otro de los destacados del San Bartolomé. Marcador 9-5. Favorable al Tinajo. Bueno, pues veremos el primer duelo destacado C. Continúan brega por el club de San Bartolomé. Yeremay Alemán. El Tinajo lo hace con Gumercindo Betancourt. Ya Gumercindo en lucha corrida, pues recordarán. Con coger el tobillo y se impuso a Yeremay Alemán. Evidentemente a una sola agarrada. En esta ocasión se vuelven a ver. Se vuelven a enfrentar. Pero a sistema tradicional de tres agarradas o mejores. Veremos quién va la arena, quién queda en pie. El San Bartolomé, pues con Yeremay. Prácticamente como hombre más... Más potente, con más categoría. Ya que por parte de San Bartolomé, pues solo eran dos luchadores libres. Como Raúl Rodríguez y Nicolás Rubaina. El Tinajo con la totalidad de los destacados. El primero en salir a bregar. Pues ahí lo están viendo en el guerrero. Siendo Betancourt. El colegado lo amonesta por facilidad en la brega. Ahora va a caer la segunda. Dos anulaciones. Hay que intentarlo Yeremay. La verdad es que... Juan. Si no lucha le pita la tercera. Hay tiempo suficiente. Tercera amortación eliminado. Los dos destacados. Diez-seis. Como tiene el médico por el cruz ya está Bartolomé y Alexander Scantarino. Raúl Rodríguez lo hace por el cruz ya. Está Juan Bartolomé. Por el Tinajo. Alexander Scantarino. Ante Raúl Rodríguez. Alexander que ha derivado creo que a cuatro rivales. Carabato y a la arena Raúl Rodríguez. Ahora da favorable a Alexander Scantarino, luchador del Tinajo. Juan. Ante Raúl Rodríguez por el Tinajo. Diego Casola. Nicolás Rubaína lo hace por el San Bartolomé. Marcador. Tinajo. El esbor 10. San Bartolomé gráficamente 6. Evidentemente se me quedó muy mermado con la ausencia de los dos destacados. El destacado bajo se me ha dado en el Paciente. Y el destacado B. David Medina por el Tucherroy. Ambos por lesión. Ahí se intentaba ir de cucharón a Diego Casola. Evidentemente el Tinajo pues es superior en la puntalía. De hecho pues ya han caído los tres destacados del San Bartolomé. Y además ahí por amortizaciones el Pollo de la Santa y Kevin Ortega que fueron derribados. Por lo tanto, pues bueno, la luchada evidentemente se canta para el Tinajo. Amorizado el Luchador del San Bartolomé por mala posición de la cabeza. Bien, pues ahí se vuelven a enfrentar. Renunan la agarrada. Diego Casola y Nicolás Rubaina. No hay lucha. Amorizado por pasividad. Bueno, hay una agarrada para ambos luchadores. O dos para Nicolás, uno para Diego Casola. Disculpe. Pues ha molestado en el primer momento Nicolás. Y ahora pasividad a los dos. Parcelera que intentó Diego Casola. Pues se va el tiempo en esta agarrada. Puede ser la segunda agarrada separada de la luchada. Segunda agarrada separada. Perdón, primera agarrada separada entre Diego Casola y Nicolás Rubaina. Segunda agarrada con la primera a favor. Alexander Catalino ante Raúl Rodríguez. Ahí le entiende a Raúl. Defiende en este caso Alexander Catalino. Agarrado por malos posibles brazos. Luchadores de San Marto Lomé y Raúl Rodríguez. Pues de nuevo están compitiendo. Garabato de Alexander. Estaba contigo Raúl Rodríguez. Intenta agarrada el jugador de San Marto Lomé. Bueno, pues tiene que luchar Raúl, que no es ya en contra. Burra ahora de Alexander. Y ahora sí, da tierra con Raúl Rodríguez. Coloca el marcador en once. Tinajo once. San Bartolomé seis. Segunda agarrada con la primera separada. Diego Casola, Tinajo. Nicolás Rubaina, San Bartolomé. Dos amortaciones para Nicolás Rubaina. Una para Diego Casola. Podría acabar la luchada en esta agarrada. Si Diego Casola, pues, viene en tierra con Nicolás Rubaina. Que, bueno, lo intentará. Para por lo menos subir un puntito más a su marcador. Tinajo once. San Bartolomé seis. Ahí intentaba Diego descontrolar. Ahí no hay agarre pantalón. Bien, pues se arregló la agarrada. Ahí intenta cadera Diego con... Me sentaba el ganchillo también. Al intento de cadera. Pero se defiende Nicolás Rubaina. Ahora sí, espectacular. Espectacular la pardera de Diego Casola. Quien da tierra con Nicolás Rubaina. Y coloca el marcador final. Tinajo, Elemor 12. San Bartolomé grafica M6. Mucho superior al equipo que entrena Patria Casola. Donde, pues, se impuso a un San Bartolomé M3 armado. Ya que no podían participar los destacados A. En este caso, el de la unión paciente. Y el destacado B, David Medina, por el título de colección. Por lo tanto, el Tinajo que suma tres puntos. No tenemos noticias de si el comité de competición se ha pronunciado o no. Por lo tanto, le damos los tres puntos al Tinajo. Suma nueve. El San Bartolomé que se queda con tres. Mañana estaremos en el terrero Emilio Martín de León, en UGA. Donde ganaremos para YouTube la luchada que va a enfrentar al Club de Lucha Unión Norte Orbecame. Una gran luchada. Esperamos de que el aficionado, pues, acude al terreno Emilio Martín de León. En UGA nos vamos despidiendo. Desde el terreno municipal de Tinajo. Recordamos el resultado final. Club de lucha, Tinajo, el de Mordose. Club de lucha, San Bartolomé, gráfica M6. Luchada correspondiente a la cuarta jornada de la Lía Cabildo y Ciudad de Nazarote de segunda categoría. Sin más, nos vamos y siempre lo hacemos recordándole a todas y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.